¡Vamos, vamos! ¡Vamos a disfrutar de ti! ¡Vamos a disfrutar de ti! ¡Vamos a disfrutar de ti! Sinceramente me costó terminar de ver este anime pero no porque no me gustase ni nada, simplemente que llegué a un punto el que me costaba seguir porque de verdad que me estaba dando mucha pena. A ver, así para explicarlo más o menos rapidito, una de las cosas que más me ha gustado de este anime ha sido sus misterios porque desde el primer capítulo pasan cosas que llaman mucho la atención. Hiro, el prota la verdad es un prota que me gustó bastante, simplemente porque sin decir spoilers, es un personaje que bueno, ya lo veréis si veis el anime y demás, aunque ya lo habréis visto la mayoría pero bueno, es un prota que literalmente piensa entre comillas igual que el espectador, porque claro tú cuando ves tantísimos misterios quieres saber por qué está pasando cada cosa pues Hiro desde, no desde el primer capítulo pero sí desde que era pequeño, ¿no? siempre mostró interés por descubrir todos esos misterios. Así que conforme va pasando la trama vais a empatizar muy bien con el protagonista. Bueno y como dije al principio este anime sinceramente da un poco de pena es el típico anime o historia o obra que cuando lo terminas te quedas como, ¿sabes? como que viendo más, como que que acabo de pasar no sé, como que cuesta un poco asimilarlo ¿no? pero aún así vale muchísimo la pena ver este anime porque pasa tantísimas cosas que de verdad es que no es que no da tiempo a asimilar cada cosa o cada misterio que se resuelve es que es increíble. Y llegamos al punto importante, el título del vídeo, ¿no? Este anime no es lo que parece y a ver realmente este anime se hizo muy popular cuando, en su época que no sé sinceramente ni sé cuando salió realmente, pero es un anime que pilló muchísima popularidad sobre todo en su época, ¿no? Y yo básicamente no me dio por ver el anime porque pensaba que era el típico anime típico de romance de que viva la vida, viva todo viva la amistad pero no es así creedme que no es así o sea, a ver es decir, sí pero no porque se dice así básicamente porque, bueno es que no quiero pasar la línea para que no sea spoiler, ¿vale? así que lo vamos a ir dejando por ahí, ¿vale? Eso, que si pensáis que es el típico anime romance alegre no, básicamente porque, a ver, hay un poquito de drama bueno, un poquito un poquito bastante y nada, en mi opinión un anime muy recomendable creo que tiene 24 episodios si no recuerdo mal y nada que sinceramente me parece un muy buen anime te deja un poquito ahí entonces pero bueno que al fin y al cabo hay que valorar la obra por lo que fue por los 24 episodios así que bueno chavales me voy despidiendo por aquí espero que os haya gustado este vídeo si es así peganle un buen like y suscribiros ya sabéis que podéis comentarme por los comentarios valga la verdad y nada nos vemos hasta la próxima